¡Muy buenas amigos y amigas de Informática! ¡Panovatos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Pablo Martínez, bueno, hace un ratito, ya veis, 8 horas y ya estoy grabando el segundo Hice el vídeo este rápido Excel simulando la lista de la compra, un poquito para entrar en materia Y para ir, bueno, pues, viendo cómo va a ser ahora el trabajo de nuestra primera hoja de cálculo Para la contabilidad doméstica, una hoja de cálculo muy básica En la que, bueno, voy a tratar de hacerlo muy, muy reducido, ¿ok? O sea, es decir, tomando datos muy a grosso modo, por decirlo de alguna forma Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a hacer una tabla en la que van a estar los ingresos, en la que van a estar los gastos Y que ahí ya después iremos, pues, desglosando y luego lo iremos ampliando, ¿de acuerdo? Por cierto, muy importante, cuento con vuestras peticiones Oye, yo necesitaría incluir este cálculo, o este ingreso, o este gasto, o aquello Tomaré todas vuestras peticiones y prepararé seguramente un archivo de Excel Que, que, si este vídeo pasa a las 500 reproducciones Y superamos ya, y fijaos que no estamos muy lejos, ¿eh? Los 5.000 suscriptores, empezaré a poneros archivos de descarga Cuando me los pidáis para que los podáis descargar directamente desde, eh, desde YouTube ¿De acuerdo? Desde la descripción Así que, 5.000 suscriptores, 500 reproducciones Ahí vamos y descargué los archivos Bueno, lo primero, aquí tenemos que poner, por ejemplo, mes Aquí tenemos que poner, por ejemplo, ingresos Papá, por ejemplo Ingresos mamá, por ejemplo ¿Vale? Entonces vamos a ver, esto lo vamos poniendo así, ampliado ¿Qué más podemos poner? Ingresos extra Y... y ya está, ¿vale? Por ejemplo, así Y ahora vamos a contar, por ejemplo Gastos casa Gastos coche, por ejemplo Gastos familia Imprevistos, por ejemplo ¿Ok? Bien Esto yo, bueno, lo vamos a ir acomodando aquí A ver, que pun, que pan, perfecto Y aquí, por ejemplo, pues voy a poner El mes de enero Y aquí, pues, simplemente balance ¿Ok? De esta forma, pues, voy a poner aquí enero ¿Vale? Esto se supone que me va rellenando Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Noviembre Y... Noviembre y diciembre ¿Vale? Ya tendría esto A ver Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Vamos para acá Perfecto Lo que yo decía Perfecto He hecho perfecto Pues perfecto Bien Aquí tendríamos, entonces, ahora esta tablita Y simplemente, bueno Pues yo lo que voy a hacer es Ingresos papá, por ejemplo 500 ¿Vale? Esto es un inventado que yo me estoy haciendo ¿Vale? Ingresos mamá 560 Ingresos extra 23 Pues yo, no sé Por lo que sea Gastos casa Pues no sé, el alquiler El no sé cuánto Tal 450 Gastos del coche Bueno, pues este mes me ha venido el seguro 84 euros Gastos familia Pues que si los libros del cole Me he comprado unos pantalones La comida No sé cuánto Tal, ¿vale? 320 Imprevistos 0 ¿Vale? Bien Ahora que hay un problema Y es que aquí tengo Los gastos y los ingresos Está todo en positivo Entonces, si los sumo No mola, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues sencillamente Me voy a venir aquí Y le voy a poner el simbolito de menos delante ¿Vale? El simbolito de menos delante Y ya está Menos Y ahora entonces Tan sencillo como yo pillar esto Ir a fórmulas Ir a autosuma Y automáticamente me saca el balance ¿De acuerdo? Dice que me están sobrando 229 euros ¿Ok? Esto es el balance del mes de enero De esta forma yo podría tener Pues bueno, un poquito Un resumen De toda la contabilidad De 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 los meses Así un poquito Como veis A grosso modo Esto como siempre digo ¿Vale? Se puede adornar un poquito Lo pongo así un poquito más pequeño Para poder trabajarlo bien ¿Vale? Pues le podemos poner Pues todos los bordes Eh A ver Al externo este Perdón Al externo este Le ponemos el borde grueso A este A línea de aquí Le ponemos el doble borde En la línea de abajo Doble borde inferior ¿Vale? Porque esto es el balance Y a este pues por ejemplo Le podemos poner Eh Pues no sé Un borde más grueso ¿Ok? Y de esta forma lo tendríamos Luego para arreglar esto Pues por ejemplo Yo pillo estos dos Le pongo Le pongo por ejemplo Este colorcito ¿Ok? Y ahora fíjate Que cosa voy a hacer más guay Pongo este Y pongo este ¿Vale? Le pongo un azulito Un poquito más oscuro Para que haya contraste Y ahora fijaos este truquillo Que no os lo he enseñado antes ¿Vale? De hecho A este de aquí arriba Le vamos a poner otro Porque es el encabezado Genial ¿Vale? Yo ahora le doy a copiar Y ahora fijaos ¿Vale? De hecho Estoy copiando más de los que necesito Solo necesito tres Copio ¿Vale? Pegamos Esto aquí Pero yo a la hora de pegar Tengo una opción Que es formato Entonces yo solamente pego el formato Ya tendría mi tabla completa Y ahora este de balance Como es el de balance Por ejemplo Pues le podemos poner un naranjita Un Un color verdecito ¿Vale? Que según Según ¿Vale? Por ejemplo un naranjita Así Y así ya tendríamos nuestra tabla ¿De acuerdo? Luego esto Sería tan sencillo como Replicar Perdón Este sería tan sencillo como Replicarlo ¿Vale? Estirando con ese cuadradito así ¿Vale? Ahora vemos que en todos pone cero Pero fijaos Yo ahora paso al mes de febrero ¿Vale? Ingresos de papá 621 Ingresos de mamá 740 Este mes ha sido la... Aquí se me escapa ¿Vale? Ya está Gastos de la casa 400 Gastos del coche Este mes sí Porque se me ha estropeado No sé cuánto 130 ¿Vale? Perdón Menos 130 Son gastos ¿De acuerdo? Gastos de la familia Bueno pues este mes Hemos comprado más comida Y tal Como había más presupuesto Nos hemos gastado más pasta ¿Ok? Y luego imprevistos Pues no sé Se me rompió la lavadora Tuvo que venir el técnico Ya sabemos que estos cobran Más que los informáticos ¿Vale? Bueno 80 Además tengo un balance positivo De 500 ¿Ok? Bien Otro detallito Ya que quedaría para rematar Vemos que automáticamente Me ha ido rellenando la tabla Sin yo hacer nada Otro detallito Que podríamos tener en cuenta Es que por ejemplo Si este Tiene una serie de colores Yo lo que podría hacer Es ir aquí Y decirle Aquí ponme Un doble borde inferior Para separar unos de otros Y estos Lo que yo tendría que hacer ahora Es cambiarle los colores ¿No? Por ejemplo Podría pillar esto Y esto Y por ejemplo Estos si están así Pues estos ponerlos en En color naranja Por ejemplo ¿Vale? Y este Y este En otro color naranja ¿Vale? Un poquito más oscuro Por ejemplo este ¿Vale? Pues nada Que sí Que el balance está así Que no pasa nada ¿Vale? Luego el balance Le podemos poner un color grisecito Un color verdecito Lo que queramos ¿De acuerdo? Y así ya tendríamos nuestra tablita Como veis Perfectamente funcional Simplemente para ir metiendo los datos Como vemos Muy, muy, muy A grosso modo Muy a lo bestia ¿Vale? Ya iremos entrando en detalle De todas formas Yo os recomiendo Que vayamos haciendo estos ejercicios Nos vamos a ir familiarizando con Excel Vamos a ir familiarizándonos con El manejo del programa Y un ejercicio detrás de otro Vamos a conseguir controlar esto A base de bien Y ahora Bueno, pues lo único Bueno Hoy hay otro detallito Hay otro detallito Que si vamos A ver si lo encuentro A diseño de página Y vamos a temas Si nos fijamos Desde aquí ¿Veis? Puedo cambiar automáticamente El formato de cómo se ve la tabla ¿Vale? Aquí hay una serie ya De diseños predefinidos Y desde aquí Pues podría cambiarlo ¿Vale? Incluso veis que más ancho Más grueso ¿Vale? Cambia el tipo de letra Etcétera, etcétera ¿Vale? Podríamos pillar El que quisiéramos ¿Vale? El que más nos guste Por ejemplo Mira este verde Azul Este, venga ¿Veis? Los datos se quedan ahí No ha pasado nada ¿De acuerdo? Así que Aquí tenéis el detallito Espero que os haya gustado el vídeo Y recuerdo Recuerdo 500 reproducciones Que tenga Este vídeo Que estás viendo 5000 suscriptores Y subiré a petición Los archivos Que me vayáis pidiendo De estos ejercicios De hecho Tanto es así Que Fijaos lo que voy a hacer Guardar como Perdón En el escritorio ¿Vale? Y ahora aquí en el escritorio Yo voy a crear una carpeta Que va a ser Más 500 reps Y 5000 subs Uploads Y este va a ser Ejercicio Contabilidad Doméstica 1 ¿Ok? Para que veáis Que no os estoy Engañando Yo ahora aquí en mi escritorio Más de 500 reps Ya tengo una carpeta Para saber Eso que hay ahí dentro De que va Y aquí tenemos El primer Ejercicio Iremos complicando esto Poquito a poco No os preocupéis Poquito a poco Pero Yo también necesito Un poquito de vuestra ayuda Así que No seáis malos Compartidme Suscribíos al canal Y todos Todos Vamos a salir ganando Esto es gratis Para vosotros Para vosotras No os cuesta nada Simplemente Un subs Un rep Una reproducción Compartidlo en vuestro facebook Que tenga unas cuantas reproducciones más Y con esto Arreglado El vídeo por cierto Lo publicaré Bueno Pero lo publicaré mañana Porque ya Las horas que son Tampoco va a tener Muy buena Muy buen alcance Así que Mañana por la mañana Hora de España Lo estaré publicando Ya lo veréis vosotros Y Lo dicho 500 Reproducciones 5000 subs Y Tendréis gratis Gratis totalmente Los ejercicios para descargar Y poder empezar a hacer Vuestros detallitos Un saludo Novatillos Novatillas Nos vemos Muy pronto Muy muy pronto En unas horitas Estaré subiendo este vídeo Así que Ahí nos vemos Hasta luego Chao Abrazos Novatillas 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 Gracias.